Novo Entertainment, entretenimiento para Novo. Continuamos con uno de los animes más tiernos y graciosos de esta temporada, y estamos hablando de Hitori Bocchi no Marmaru Sekatsu. En este anime conocemos al estudiante Hitori Bocchi, la cual tiene una especie de fobia social, le cuesta mucho trabajo hablar con otras personas, por lo que realmente no tiene muchos amigos, y cuando entra a la secundaria su mejor y única amiga le dice que se va a separar de ella, no van a volver a ser amigas, hasta que Hitori se haga amiga de todo su salón de clases. Así que durante el anime vamos viendo como Hitori busca maneras, métodos de poder hablar con nosotros y hacerse amigos, y vemos las complicaciones que tiene para lograrlo, desde tartamudear, salir huyendo, hasta vomitar. Lo que usa este anime es pura comedia y pura ternura, en especial con la protagonista, y aunque el anime se pueda ver infantil no toda su comedia es así, vemos chistes espontáneos, vemos burlas, y es bastante divertido ver como Hitori trata de ser amigas y como se va relacionando con todos, porque si entrando en spoilers si logra ser algunas amigas, pero con muchos problemas, y sus amigas no son muy normales que digamos, tenemos a Nako que es la primera amiga que hace, que es la típica ruda de la clase, tiene una apariencia que si asusta a algunas personas, pero realmente no es tan mala, por algo resultó ser la primera amiga que hace Hitori, siempre trata de ayudarla, pero también causa algunos malentendidos, esto también porque Hitori o Bochi, se toma todo muy literal. También tenemos a Aru, que es la vicepresidenta de la clase, la cual se jacta de ser como que la chica perfecta, educada, amable, pero en realidad es, como dice Nako y le hace bullying por ello, bastante salada, comete muchas tonterías, tiene muchos accidentes que trata de disimular, pero desgraciadamente, siempre lo hace en frente de Nako, o terminan descubriéndolo. Con Bochi no hay problema, porque se cree cualquier mentira que Aru le diga. Tenemos a Sotoka, la cual es una extranjera, que está obsesionada con los ninjas de Japón. Bueno, sí, no sé si hay ninjas en otros lados del mundo. Obsesionada con los ninjas. Y prácticamente solo por esto se llega a relacionar con Bochi, la cual promete entrenarla, entre comillas, y entonces se dirige a ella como su maestra. Y también tenemos a Kako, la cual es la oficial de moral pública ahí en la escuela. Que al contrario de todas las demás, tiene la política de no hacer amigos, porque los considera un estorbo en la vida diaria. También quiere ser perfecta y cree que si se relaciona con otros, se puede distraer o pueden perjudicarla. Aún así se siente que realmente quiere estar con la gente, y de cierta manera se relaciona con Bochi y con sus amigas también. Ellas son como que las principales, hay otras chicas, pero ya irán viéndolas ahí en la serie. Se te caen los cacahuates otra vez, Chuy. Quiero, quiero que vean al señor Chuy. Cuando Robert Downey Jr. se la pasa comiendo en cada grabación. Siempre pide ir a la tienda a comprar cosas. Y anda tragando detrás de la cámara. Lo estás diciendo serba. Más bien gordo, pero sí. Tragón, si quieres. Todas son divertidas y le dan un toque especial a la serie. La animación es muy sencilla, de hecho, sí, como le había dicho anteriormente, es infantil. Hablando principalmente del diseño de personajes. Se asemeja mucho al del manga, de hecho el del manga es más sencillo y aquí ya le meten más detalle. Y pues es bastante colorido. La música también le da este toque alegre, toque infantil de repente. Creo que entre opening y ending es mejor el opening. Es más animado, más infantil. Y se llama Hitori Bochino Monologue, interpretado por la seiyu de Hitori. Llamada Chizaki Morishita. Tú en Japón tendrías que presentarte como Avellaneda Arturo o Avellaneda Luis. Y todo el mundo te llamaría por el apellido. O Avellaneda Senpai, ¿tú qué quieres sentirte superior? Ambos tienen un toque infantil. El opening, como decía, es más animado. Es más... es como pop con unos toques de funk. Y destaco mucho, me gusta, de hecho, los preguntas y respuestas que hace la voz principal con los coros. Usted, señor Chuy, ¿qué piensa al respecto? A mí me hizo recordar de los musicales. Es como que la pieza central cuando nuestro héroe va a la aventura y está conociendo al pueblo. Es el inicio de la obra. Ok. ¿Te recordó a una canción de obra musical? Ajá. Ok. Y el ending un poco más tranquilo. También viene siendo un pop que el señor Chuy le recordó... A Cepillín. ¿A Cepillín? Y a Tatiana. Y a ese tipo de canciones. De niño. Ok. Los dos son infantiles, a ti me cuenta. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler que realmente no hay mucho. Vamos con mi opinión personal y calificación. Este anime fue como el descanso de la temporada. O sea, si querías algo tranquilo, relajante, pero a la vez divertido. Este anime era el indicado. Repito, es tierno, es gracioso. Si a ustedes les gusta eso o si no, pues... Omitan lo mejor. Pero realmente es una entretenida las situaciones en las que se mete Bochi. Realmente no hay mucho que decir. Es muy para pasar el rato. Y aunque a mí me haya gustado mucho, pues es muy simple. Así que yo solo le voy a dar una calificación de 7 a 5. Es muy disfrutable, pero... Es muy disfrutable, pero hay mejores. Hablando de animes parecidos, a mí me gusta más Slow Start, por ejemplo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una cuenta de red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más de comentar, aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha y yo como Perfieran. 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 Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!